Y vuelvo en las inspiraciones de Leni Santa María y León Montañero Ya reclino la tarde, llega el anochecer, no dejo de pensarte, hermosa mujer Me encanta tu sonrisa, tu mágico mirar Tu voz mi alma hechiza, me hace suspirar Y es por eso que hoy, aprovecho este momento Para decirte mi amor, que yo te amo hace tiempo Hoy te declaro mi amor, que te necesito Eres tu mi ilusión, todo mi vida, lo más bonito Quiera Dios y me digas que si podamos amarlo Ser contigo el hombre más feliz, contigo a mi lado Quiera Dios y me digas que si podamos amarlo Ser contigo el hombre más feliz, contigo a mi lado Vendame tu amor y tu corazón 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 Rezo todas las mías a mi señor Para que esta vida mía me de su amor Si a ti nada sería mi linda flor Mi alma moriría sin tu calor Reto todas las vías a mi señor Pa' que esta vida mía me dé su amor Sin ti nada estaría mi linda flor Mi alma moriría sin tu calor Marcial Aparicio El gran man Allá en Barujo, padre Así Sí, sí, sí Vamos a rugir con él Con más fuerza, padre Arriba de mi Santa María Griva, griva Oye, Lueyner García Allá cieneguita y la gallada Oye, estos llagües Allá está Popo Allá cieneguita y la gallada 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 Arriba de mi martes